... Vamos rápido donde Franky Jake está con Somoza, adelante. Secretario, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Dos sospechosos en el caso Lorenzo, Jesús Genaro Camacho y... Bueno, a base de la información de la oficina del fiscal general y ministerio público, ciertamente al día de hoy hay dos personas que son sospechosas, lo que siempre se ha hablado en este momento es Genaro. Y Ana Cacho, ¿podría ser incluida dentro de esos dos? Eso ya se ha hablado y todo el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Licenciado, con todo respeto, ¿esto es información para crear expectativas o tenemos un caso sólido, se tiene un caso sólido en las manos? Nosotros no hemos creado ninguna expectativa que no sea que el pueblo de Puerto Rico entienda y comprenda que nosotros no vamos a quedarnos nunca en ningún caso que no esté esclarecido de brazos. Tenemos un plan de trabajo y a tener que hacer un plan de trabajo, siempre, todos los días estamos trabajando y se ha levantado pruebas y se seguirá levantando y cuando estemos listos, se informaremos y radicaremos el caso. Se había citado anteriormente a Jesús Genaro Camacho, ¿por qué volverlo a citar? Esas son estrategias que tiene el Ministerio Público para abonar en el caso y seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho, Frankie. ¿Algunos sectores opinan que ningún fiscal trabaja diciéndole a una persona que se ha citado esta es la prueba que tengo contra tuya? Tira para adelante. Yo no voy a entrar en ningún tipo de especulaciones. Nosotros, el Departamento de Justicia, sabemos, tanto en la área civil como en la área criminal, por dónde vamos y qué vamos a hacer y lo que estamos realizando. Luis Gustavo Rivera 6 o el Manco, ¿es descartado? El Manco, en dos ocasiones, tanto por nosotros como por otra agencia, fue descartado una vez que no se corroboró nada de lo que dijo. Y eso es historia. Pero cuando se radica el caso, el pueblo de Puerto Rico va a saber muchas circunstancias que se han hablado y personas sin conocimiento alguno lo han expresado y lo que han hecho es malinformar al pueblo. Nosotros los casos los postulamos en el tribunal. Secretario, ¿fue llevado el Manco, el Gustavo Rivera 6 o esa noche allí? ¿Fue llevado hasta allí? Nosotros, Frankie, no vamos a entrar en ninguna prueba que tengamos, independientemente, lo que sea, hasta llegar el caso al tribunal, para sostenerlo, más allá de lo razonable. ¿Prestó una la declaración jurada a nivel federal el Manco? No voy a entrar con respecto a la prueba. ¿Y su admisión de los hechos en algún momento? No voy a entrar con respecto a eso, pero te puedo decir que tanto corroborado como nosotros, como por la agencia federal, lo que le expresó no es correcto. No se le dio credibilidad. Licenciado, Jesús Genaro Camacho tiene las manos manchadas de sangre de Lorenzo. El señor Genaro fue citado a la fiscalía y fue citado como sospechoso y se le informó de esa manera. ¿La próxima vez será citado cómo? Cuando estemos listos para radicar el caso, a base de la prueba que tengamos en ese momento, ahí le vamos a anunciar a las personas y le vamos a salvaguardar todas las garantías constitucionales como las hemos hecho hasta ahora. ¡Ay! ¡Pueblo de Puerto Rico! ¡Habló Somoza! ¡Qué velocidad ha cogido este caso! ¡Oye! ¡Señoras y señores! ¡Pueblo de Puerto Rico de cuadrangular! ¡Suscríbete!